Mando único no pretende desarmar policías municipales, sino profesionalizarlos e incorporarlos a una fuerza estatal, bajo un solo mando, opinó el comandante de la décima zona militar, general Adolfo Domínguez. Está mal interpretado, de ninguna manera se van a desarmar, lo que pasa es que se están profesionalizando. Aquí lo que se pretende es que no existan, como en el caso de Durango, 39 policías municipales, sino una sola, bajo un solo mando. Con eso se podían unificar muchas cosas, que el único fin que lleva es incrementar la seguridad de todos los ciudadanos en todos los lugares. Así los municipios más alejados, por ejemplo, de aquí de la capital de Durango, tendrían garantizado que el personal que tienen como policías en ese lugar, actuarían de la misma forma que en los demás municipios. Es para incrementar o mejorar la seguridad que se tiene en cada uno de los municipios. Y esto regido bajo un solo mando, usted mismo lo dijo, el esquema de la laguna, ahí participan tanto policías de un estado como de otro. Gracias por ver el video.